Me encantaría, claro que sí, hacerme ciego, vivir, mentir Sigo en tu juego, me haces sufrir, pero me gusta, sabes que sí Y lo que sientes, claro que sí, estos problemas los viven y Con un pendejo te vi salir, pues por dinero, claro que sí Me prendo un gallito pa' relajarme, solo pensando si verte o dejarte Que difícil es la situación, y es que compartirte esta cabrón Estoy ciego pero quiero mirarte, el pasado ya no me es importante Un palazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Me prendo un gallito pa' relajarme, solo pensando si verte o dejarte Que difícil es la situación, y es que compartirte esta cabrón Estoy ciego pero quiero mirarte, el pasado ya no me es importante Un palazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Me encantaría, claro que sí, hacerme ciego, vivir, mentir Sigo en tu juego, me haces sufrir, pero me gusta, sabes que sí Y lo que sientes, claro que sí, estos problemas los viven y Con un pendejo te vi salir, pues por dinero, claro que sí Me prendo un gallito pa' relajarme, solo pensando si verte o dejarte Que difícil es la situación, y es que compartirte esta cabrón Estoy ciego pero quiero mirarte, el pasado ya no me es importante Un palazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Me prendo un gallito pa' relajarme, solo pensando si verte o dejarte Que difícil es la situación, y es que compartirte esta cabrón Estoy ciego pero quiero mirarte, el pasado ya no me es importante Un palazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición